Se esperan varias promociones de los bancos y entidades adheridas con una amplia gama de ofertas y cuotas sin interés. Lo que sí, hemos hecho un sondeo en determinados comercios y los descuentos que solían haber antes, o promociones dos por uno, va a ser mínimo, salvo alguna ropa que haya quedado de una temporada anterior. La mayoría de las cosas van a ser a través de ofertas, a través de entidades bancarias. ¿Por qué en esta ocasión no van a haber tantas ofertas y si habrá con el tema de los bancos? Sí, porque hoy cuesta mantener el stock, el stock que uno a la hora de poner realmente con la inflación y el aumento de precios, se hace difícil tener un amplio stock. Se recurre mucho también a las segundas marcas. Hay competencia también en el microcentro de marcas de origen boliviano que ingresan como una marca falsificada, digamos. Y bueno, eso también daña a la competencia porque tenemos locales que están habilitados, que se pagan impuestos, y tenemos esta competencia que se está instalando, donde la gente recurre ahí porque consiguen ropa a valores del costo de la mayoría de los comercios adheridos a nuestra Cámara. Entonces, ese es un factor importante que hace a que el comercio, que está en regla, le cueste llegar a tener su stock disponible, se cueste tener una amplia gama de talles. Entonces, y con el hecho de este inflacionario, a la hora de vender, tenés que estar atento después de que tenés que hacer la reposición. Y no sabes si el aumento va a ser considerado tanto de que después tengas que sacar plata de tu bolsilla para hacer la reposición de toda la inventaria que le ha rendido.